Lamento el atraso, pero no tuve tiempo para grabar por bien la clase, la corrección de la prueba. El primero, el límite de Jinx, ¿para qué sirve? Sirve para establecer cuando una nube colapsa, porque su energía gravitacional y su efecto gravitatorio son más fuertes de los efectos térmicos. De hecho, ¿cómo se calcula la masa o radio? Uno o el otro va bien lo mismo, tanto hay simplemente una relación con la densidad. Partiendo a condiciones de equilibrio energético. Y acá dejaba una sugerencia, como la otra vez, que he escrito la parte, porque, digamos, para calcular el momento no es que sea necesario muchas cosas. Tenemos dos energías, una es la gravitatoria, M4, que tiene que ser. Y la otra es la energía térmica. El gas es térmico, entonces más que todo eso tende a comprimir el equilibrio de la estatación. Si no, si comprime que la presión, la presión, la presión es dividida a la agitación térmica del gas, en consecuencia, a la energía térmica del gas. ¿Y cuánto vale la energía térmica? Una particola, S3 medio, Kt, y de consecuencia, esto tengo a multiplicar por la varia particola que tengo. ¿Cuánto son? M, masa total, dividido, masa de una particola. M, que es la masa media en unidad atomica por Mh. ¿Cuánto es la energía térmica? M, masa omega, es menor de 0, sistema atado, ligado, y de consecuencia se puede haber el colapso. Si no es mayor de 0, está expandiendo. Y de acá había alfa, en este caso se puede tomar más o menos 0,6, como sea, y un factor poco relevante. Hay que, entonces, alfa que M cuadro sobre R tiene que ser mayor que 3 medio Kb. M, T, M, T, M, H, M, H. Estos son costantes. Además, tenemos la masa, la masa se saca, de acá se ve que R menor que alfa que M sobre T, M, 2 tercios, M, H, tanto de volta. Además, tenemos que la densidad por 4Y tercios R cubo es igual a la masa. De consecuencia podemos, en caso de sustituir R con esto, y de consecuencia tener una relación con la masa en función de la masa total y la temperatura, que es el rayo de Jinx. Cambiando con esto podemos obtener una relación entre la masa. Y siempre recordar, si tiene sentido, el rayo debe ser macico, porque si es muy espanso, si yo lo expando un gas, si lo expando muchísimo, nunca lo va a colapsar. Si lo exparto en todo el universo, no va a colapsar. De consecuencia no puede haber un rayo arriba del cual colapsa. Un rayo abajo del cual colapsa. Que tiene sentido, porque yo lo comprimo, a todo punto entra a tanto de troppo compacto, y con la masa. La masa debe ser lo opuesto, más grande, porque la masa chica no produce muchas cosas. Si yo tengo mucha masa en un mismo lugar, porque tiene que ser mayor del correspetivo. Sinceramente cambiando. Entonces, lo que nos dice es, te hemos dado a una nube el tamaño que debe haber. Que cuando es más chico, colapsa. La otra, la masa, cuando es superior a nuestra cuantidad, colapsa. Útiles a ambos, porque, pues, veremos, como se me ha visto, que durante el colapso, la nube puede hacer la fragmentación, que divido, porque en varias situaciones, se encuentra en zona más pequeña, en cierto punto puede comenzar a colapsar, o, secondo que la masa va con, en este caso, con la densidad, y la temperatura, y la abundancia. Y en esa zona, si es más denso, puede, es fácil, la verificación de la densidad, puede causar que la zona interna comience a colapsar separadamente, y hacer la fragmentación. Ah, bueno, esto es bastante clásico, date la lista de la fase evolutiva, patatatatata, uno, pongo en orden temporal, y en el gráfico, si uno, la suya posición. Bueno, acá hay varios, principalmente, digamos, la sequencia es Trata de Hayashi, porque es donde se forman la protostella, que es la primera fase, que es la contracción en fase convectiva, y la fase radiativa, en la última fase de la protostella. Después, la DAMS, Zero Age Min Sequence, que acá no estaba señalada, pero esta parte, que es el conjunto de la varia uno, dos, tres. Después hay la Sub-Giant Branch, que es la, cuando sale de la sequencia principal, que es realmente más fácil notarlo en la Nesteña Masachica, porque es la fase a estar llegando al RGiant Branch, ovvero la parte que no es más en la sequencia principal, pero es un liviamente convectiva la parte esterna, porque el envelope se expande en la convectiva, mientras el core se collapse. Aquí, esta parte. el RGiant Branch, obviamente, después, el tip del Giant Branch, encima del Giant Branch, esta es una fase tip del Giant Branch, mientras el Giant Branch es la más intermedia y cica, esto es solo de la más cica, porque generalmente la intermedia llegan al Giant Branch y después pasan bastante parado en el lugar. Se contraen, no necesitan accrescer el núcleo tanto de masa para encenderlo, con el para poder quemar el el mientras la más cica necesita. Giant Branch es esto, esto, no necesitan, esto, esto, o esta parte acá. Después, la ZAA, Zero E, horizontal Branch, que donde se quema en descripción definición sencilla, tenemos todas. La traza de Ayashi de sencilla es el punto donde se está contraendo en fase completamente inconfittiva y se contrae la protostelia para formar. No tienen fonte de acción nucleares, a parte la acción más simple que necesitan poca temperatura pero no es nada bien importante. Después la TAMS Terramaging Sequence ha la acción nucleare solo solo en el núcleo porque la definición la sub giant branch hay el núcleo que es inerte lo está produciendo y el hidrófino ha pasado a quemar una shell alrededor del núcleo. En el range en branch igualmente en este caso es que el core está contraendo si o el envelope es casi completamente confettivo y si está allistando para poder la contrazione del núcleo suficientemente para en escala temperatura para la quemar del hidrófino el tip del gen branch es el lugar más luminoso que es porque las estrellas es donde se va a obtener el flash de lera que acá se hablaba la estrella más chica que entonces van con un core de genere necesitan llegar a la 05 masa solar del core para llegar a temperatura y de conseguenza suben al parallelo branch y acá esattamente cuando tiene 0.5 de masa solaria de cuando se pasa al zero engine horizontal branch porque esta dos porque entran después salen porque obviamente no no en proceso la staria evolución dipendendo da quanto consuma a la base appena llegado acá que sería esto para la e acá para masa chica masa intermedia in masa massiva esta fase esprachamente que no existe porque se me recuerdo esta la fase de horizontal branch tecnicamente porque son troppo rapidamente para lograr tener bastante masiva grande variaziones aunque tiene lupa porque por ejemplo los frayes regresan acá perdiendo todo el entero y volviendo siempre a su es cuando tenemos el tan branch en la rama horizontal tenemos dos fuentes de esa nucleare del centro la quema de elio e en shell la quema de hidroqueno después va in asintotis a yam branch que regresa hacia la linea de hayashi y tenemos de consecuencia un nucleo inerte de campanio oxígeno con dos shell una de la primera de elio la quella más superior de hidroqueno obviamente porque la concentración del hidroqueno crece hacia fuera que esta para la estrella de masa chica y esta para estrella de masa intermedia masa masiva no es que haya un grosso cambio porque es tan masivo que el coro se contrae y llega no necesita esperar porque acá se forma porque además de genera en ambos casos el coro y de consecuencia a una contracción más lengua acá va adelante después hay la white dark sequence donde se está contraendo el coro de carbonio sí que no e hay la shell similmente al al lì el se contrae el envelope l'inviluppo si espande y donde hay también el fenómeno del termal pulso si creando donde se dopo haber pasado de la fase del horizontal branch el coro se recontrae porque no tiene más energía para sostener el peso de estado superiores y el se la fase de que madera de helio y shell con que de el coro después se avre la nebulosa planetaria y el enfriamiento se tiene una nana blanca y acá hay la sequencia de la nana bianca en este caso me parece que era había cargado en ecco questa originale era cargata il campo virtual después acá appunto el fin de el job que comienza justamente porque toda la fase con la parte esterna convictiva la que ve como podéis ver acá es la rama orizzontal obviamente poni la rama de carbonio delle massiva un poco differente muy massivas a core elio flash e il di ranger in breccia niente di particolar solo ricordarsi che se elio flash e che lo causa elio flash e flash è la chema esplosiva dell'elio gas degenerado porque llega a la temperatura que si necesita la quema del helio pero la presión no depende de temperatura de consecuencia la temperatura produce una fuerte pulsión nuclear que produce energía que entonces calienta el gas que entonces produce a causa aún más producir más energía de hecho se puede ponerla escribirla de manera sencilla como una que la presión va como una constante para la densidad 5 tercios en la producción de energía y 40 de los así de consecuencia aumentar la temperatura produce altos nucleares y hay siempre más energía que causa siempre más temperatura porque como decía la energía del gas interno y térmica la energía se deposita obviamente la radiación que se produce en temperatura con la materia y la calienta porque transfiere parte con escate otra cosa energía de electrones o átomos por ejemplo en algunos efectos de bremsstrahl o inversos el núcleo los átomos que hacen impermeño que absorben parte de la energía del momento el crece y va a una nueva nuclear hasta que si la temperatura es bastante alta que el kt es mayor de energía de ferme más o menos porque hay costancias y se rompe la degeneración de consecuencia el gas regresa a una dependencia con densidad y temperatura la persona si recresa se expande y permite la normal que se puede reaccionar el valor característico en masa del núcleo no inicial necesita que característico pasa más o menos 0.5 masas solares excepción de masa delimitan que es excepción de masa 0.5 hay exactamente quien se define en masa chica hasta estrellas que tienen flash de helio o no logran asembrer el helio las estrellas que queman el helio sin flash del helio tienen masa superior y de consecuencia son la masa intermedia esto quiere decir masa del núcleo de 0.5 quiere decir una masa inizial más o menos de 2 las son menos porque hay varias variabili que cambian también supernova ¿por qué diferencia entre el primero y el segundo? Simplemente por la línea del hidrógeno la 1 no tiene línea del hidrógeno 2 si tiene esto porque se comprende por generadores supernova son el caso del tipo primo A o nel termo nucleares son nana blanca que aumentan su masa que puede ser la dos por merge con otra nana blanca o por acreción del material de una compañera o otro generalmente es necesario bastante una compañera porque una nube no tiene la capacidad de poder caer suficientemente una compañera logra aponer bastante más dos tipos 1A y 2 de consecuencia 1A termonuclear 2 y corcollapse así la otra progenitor de la corcollapse que quiere decir primo B C y segundo son estrellas supermassivas ser masiva y que colapsan al final de la vida por el colapso del núcleo es un efecto de crecimiento químico en el medio intestinal como ya han dicho mientras la corcollapse produce bastante una mezcla entre el pico del hierro el grupo del hierro el alfa element la 1A produce principalmente el grupo del hierro de consecuencia causan un enriquecimiento mucho más fuerte en hierro la 1A que la 2 y esto se nota mirando por ejemplo la concentración del alfa element respecto al hierro al comienzo porque son solo el segundo el corcollapse hay un cierto valor cuando comienzo en la primero a esto valor baja porque hay mayor producción de grupo de hierro que el hierro una razón porque interesante eso nos permite estimar la evolución de donde se forman varias cosas cuanto tiempo hasta la evolución anterior y considero lo 2 cuando se produce el hierro que viene expulsado el el primo a es propio la nana blanca intera que va en gran o eter nuclear y de conseguenza rapidamente buena parte se transforma en hierro en hierro nucleo si puede decir en la segundo entonces el collapse el hierro reproducido no en el nucleo porque esto se pierde dejando con cierto compacto algo negro o estrella de neutrones pero en los estratos superiores al núcleo en la parte justo arriba que cuando hay el colapso la compresión tiene un grano nuclear bastante fuerte y la parte de justo superior es transformada hasta hierro en estratos variables esto era simplemente de los nombres que la física generalmente los nombres son el nombre de la letra griega conectada a betafísica y consecuencias betafísicas en este caso son producciones nuclear entonces el efecto y la instabilidad debido a la pressión algo así de consecuencia h sería el coeficiente atelático y la otra debida a la opacidad de consecuencia la capa quindi el proceso y gamma y que al final son dos porque uno es y generalmente que es un fenómeno de estabilidad de presión nuclear de la varia shell de hidrógeno shell de helio que se alterna con quella de hidrógeno porque es el del gana entonces tiene estabilidad de relaciones nucleares y la otra es la debida a la ionización con estabilidad de duda al coeficiente atelático y conectada a la opacidad y es llamado kappa gamma o it process es un proceso visto de lo dos e terminando entonces acá era la linea de yashi que avevo contato yo para tener una idea para evitar la sequencia principal la de cabos fedes ponerla bastante más fácil subgenial branch region branch el tip con el elio horizontal branch subgenial branch region branch no hay o tipo porque esto no va horizontal branch después regreso acá a veces acá como se notaba acá y la crema puede ser acá o acá solo porque en algún caso se tenemos bastante metallica si queda solo no se alega mucho de el giant branch en algún caso se alega bastante incluso cruza donde passaba la sequencia principal así tonti giant branch uno e uno dos e poi el 5 en la blanca esto todo era muchísimo esto diciamo la parte que chiude a ricordar conceptos porque hay pocas cosas que se pueden poner en cambio saludos a chau a